Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero cabizpado por el páramo llorando El niño Jesús de bellos frailejones lindos, ramos pone al pie de la cruz Y en medio del frío solo y tiricando caminaba Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero cabizpado por el páramo llorando El niño Jesús el que sonríe y llora es el niño adora y tiene la virtud De reír llorando, de llorar riendo en la vida Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero cabizpado por el páramo llorando El niño Jesús vive en la cordillera pegando a la tierra que no vio nacer Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero cabizpado por el páramo llorando El niño Jesús el que sonríe y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando Con un poncho andino y un sombrero muy alegre por el páramo cantando